Tirando el DNI. Sí, habremos bailado esto en una fileta en bikini con mi compañero de secundaria. No sé ni qué dice yo. Make me happen, hazme feliz y punto. Eso es lo que queremos, hombres, que nos hagan felices. Conquita, sigan. Sean del signo que sean. No importa, sea de compatibilidad. Nos sigan audios de la pipa. Nos sigan audios de la pipa. No, no, para, 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 para. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 Domínguez, por lo menos diga chau. No, no, no. Ah, bueno, pero digo, ya se va. Pero este hombre, hombre, pero hombre, pues coño, así cuida su trabajo usted. No, lo que pasa es que le estaba comentando al señor Oliva. Ajá, pensé que, oh, ya estaba, digo, le escribió algo que esto otra vez. Sí, estamos en radio, hable. No, la escena... Hoy sí estaba charlando con el señor Oliva. Se viene la fiesta, el fin de año. Aparte de la fiesta del día. Yo le dije justo que empecé a laburar. Sí, gracias a Dios que está usted. Ramírez, sí, eso nos motivó la fiesta. ¿El coqueto está invitado? Coqueto es el primer invitado. Pero digo, suyo. ¿Cómo no? Mi invitado, pero mi invitado. La paz que cae con la novia. A la fiesta de la productora, nosotros hacemos dos fiestas. Una fiesta antes, en noviembre hacemos una y en diciembre hacemos otra. ¿En qué diferencia? En noviembre, como hicimos el año pasado, hicimos una en Sushi Club, donde fueron muchos empresarios, muchos políticos. Yo estoy invitado, ahí va a estar invitado Coqueto, seguro. Mucho, y muchas personas de la empresa y después la fiesta de fin de año que es solamente para la gente de la... ¿Y yo estoy invitada a las dos? Usted está a las dos. ¿Y Coqueto? Coqueto en principio estaría en la primera, en la segunda hay que ver, en la primera que viene todos los empresarios, políticos. Yo soy empresaria, tengo una pyme prácticamente con mi hermana. Pero usted también está acá dentro de la estructura. Claro. ¿Usted se hace cargo de invitarlo a él? Coqueto. ¿Él puede ir con su novia? A ver, Coqueto puede ir con quien quiera. Ok, y yo también. Coqueto es un amigo, un compañero, un amigo y un compañero. ¿Querés lo conoce? Gracias. ¿Un compañero? Sí, un compañero. Sí, claro. Sobre todo un pichetito. Bueno. ¿Usted es pichetista? No, no. Pero le quiero comentar a mí. La radio. ¿Qué? Desde el día... Tiene cara de felicidad. ¿Qué va a decir? No, hace una semana que ya había tomado la decisión. ¿Qué? Va a tener un director artístico la radio. Ah, ah. Y el señor Alejandro Oliva. No me digas. Ay, no. No te lo puedo bilir. No te lo puedo bilir. Se lo ha ganado. Se acabó de más de decir. Pero pará, ¿de cuál? ¿De qué radio? De esta radio. De esta radio Pulso. De esta radio Pulso. Alejandro, me voy al estudio a dar un beso. Segan hablando ustedes. Se nos fue para arriba. Qué lindo. Es el que construyo desde la música el éxito que está teniendo hoy la radio y el esfuerzo y los días y las horas que le mete. Y siempre que lo hablas, siempre está ahí. Aparte de una persona... Buen tipo. Buen tipo, constructivo y siempre aportando ideas para que tengamos una radio cada día un poco mejor. Yo no te lo puedo bilir. No te la puedo bilir. Estoy llorando. Hace varios días que... Mirá cómo respira, mirá cómo respira. Pero aparte, usted vio cuando le llamamos a los hijos al aire para su cumpleaños, no sabe llorar, va como un bebé, mi amor. Y ahora está emocionadísimo. Mire, mire. Es el director de la radio. Bravo, Oliva. Aplausos, Mara. Póngase aplausos. Bravo. Bravo. Te queremos, Mara. Bravo. Se lo merece. Vos sabés que te lo merece. Y es que usted me dijo, Coqui, yo le voy a poner el mejor operador. Un abrazo, Mara. Ay, mejita. Le voy a poner el mejor operador. Y ahí... Sí, así fue. ¿Se acuerda? Y él me dijo, me dice Nortiva. No. Le digo, usted no es Nortiva, usted es un profesional, como corresponde. Me alegro por usted, Oliva. Que ni... Pero no nos va a abandonar, ¿no? No, no, no. Él va a dirigir la radio. Es una persona que sabe mucho y bueno, y a mí la verdad que me ayudó muchísimo en estos seis meses... ¡Qué bueno! ...a construir este espacio radiofónico. No, además sabe muchísimo y realmente hay que seguirlo porque él te dice, entra, sale y sube y baja. No, y está en el control y a veces se mete aquí al estudio y dice, chica, mire, no sé si me corresponde, pero vos hiciste esto mal y vos también y papá, papá, y nos caga pedo. Y me encanta porque es parte de poder crecer en el laburo. Totalmente. Felicidades, Alejandro. Alejandro. Le vamos a chupar las medias, ahora le vamos a traer todos los días picaditas, con quita, con pernés. Ok, tenemos mensajes de la gente. Sí, ahora habíamos quedado con un temita, discúlpeme. ¿De los signos? No, no, de la señorita esperando bajo la lluvia, con la mallita en la mano. Vamos con los mensajes, creo que hay mensajes de gente importante. A ver, 3, 5, 1, 8, 59, 08, 58, no lo sé, no lo sé. ¿Cómo te va? Buenas noches. Te quería preguntar, ¿el signo diario es con quién es compatible? Sé que con Leo no, porque Leo termina una relación. Te mando un abrazo. Y tampoco es compatible con Capricornio. Ahora, ¿con quién sí es compatible, Flavia? Bueno, hay muchísimos signos, por ejemplo, vamos a ver, vamos a tirar... Ah, pero para, con todos. Con todos. Porque dice, aquí encontrarás la compatibilidad de Aries con cada uno de los signos, porque no es lo mismo con este sí, con este no, y tiene distintos grados de compatibilidad. Por eso hay que ver, porque los signos que buscan liderazgo y seguridad en su pareja no se van a sentir defraudados con Aries. Pero mucho tiene que ver cómo es el signo que está del otro lado. Así que ya vamos a ampliar, si querés, Javier, mándanos un mensajito. En este caso... ¿Qué pasó? Ay, no te la puedo believe. Póneme música de triunfo, Ale. ¿Qué pasó? A ver, cuente. ¿Qué pasó? Póneme música de triunfo. Ha llegado, señoras y señores. Ladies and gentlemen. ¿Qué pasó? Ha llegado un mensaje. La foto me resulta conocida porque es la misma que está en su Instagram. A ver, acuario con acuario es la perfecta combinación. Nos ha llegado el mensaje más esperado de la noche, señoras y señores. ¿Lo digo o no lo digo? Ha llegado un mensaje de coquito. Ah, bueno. Ha llegado un mensaje... Claro, acuario con... Y yo le estaba para preguntar, dígame acuario con acuario. Pará, pará. ¿Esta es la lancha? ¿Esta es la lancha en la que él se maneja? Ese es el móvil. Ese es el móvil. Acuario con acuario es la combinación perfecta. ¿Usted qué asignó, Joaquín? Acuario. ¿Y coquito de qué asignó? Acuario. No te la puedo, Billy. ¿Pero para qué? ¿Astrólogo ahora? No, que no vaya sacando... Que no vaya sacando el cepillo de dientes. No, nunca lo saque. No, yo no lo saque porque el amor no se va de un día para el otro. Ah. Claro, el amor no es tipo, me pelé. Escuchá, hablando en serio. Gente del otro lado, no es me pelé, tiro el cepillo, borro todas las fotos, este teléfono. El amor perdura. A mí me dura un tiempo. Yo no puedo incluso pensar en otro hombre. Uno está enamorado por más que el otro se mande una cagada o viceversa. ¿Cuánto es el tiempo del duelo, Coqui? Y dura, hay duelo. No es como papito, las chicas que cambian de novio como de calzón. No es así. Uno, ojo, a veces dicen un clavo saca otro clavo. No es mi caso, nunca lo fue. No. Uno pasa un duelo y usted, ¿por qué me mira así? No, porque me parece muy bien lo que está diciendo. Claro, no es tiro todo, que se va y después te arrepentí o... No, hay que asumir, sí, lo extraño y no sé qué. Pero eso de que te digan, dale, salí, va a venir otro. Ni en pedo, ¿no? Yo no soy así. Vamos a buscar a Acuario con Acuario en internet. Acuario, a ver, vamos a buscar porque acá tenemos todo. Porque vos lo pedís, vos lo tenés. ¿Por qué me mirás, Ido? Vale, me sorprende la leyenda que tiene ahora. ¿Qué ahora es el destino? ¿Usted que está ahí en medio? ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Nosotros siempre queremos ver el pueblo feliz. Sí. Compatibilidad de Acuario. Siempre queremos ver el pueblo feliz. Cuidado con lo que dice Poche. Yo no, es que yo no me puedo hacer cargo. Ah, pará, 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 pará. Sacale una foto para que vea que no me estima. Vamos a ver en internet, gente. Pará, 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 pará. ¿Usted me permite que yo le responda el mensaje con esto? Sí, mándenle la foto. Voy a, con todo el permiso de la señora Covey. Dice, la compatibilidad entre dos acuarianos es alta. Es alta, ya que no hay ningún signo con mayor capacidad para comprender el signo y de no sentirse amenazado por su forma de ser tan distinta y singular. Acuario. Es extrovertido, sociable y le encanta formar parte de un grupo. También tiene su lado solitario e independiente. Sí. A veces siente la necesidad de estar solo consigo mismo para pensar, para proyectarse, etc. Esta aparente contradicción supone un problema para muchos signos. Pero otro acuario, lejos de sentirse amenazado o rechazado, va a ser el signo de la perfecta combinación, de la perfecta comprensión y van a compartir perfectamente los deseos que se tienen en común. Así que, la compatibilidad es... ¡Uy, mira, sí! ¡Qué biberá! Me gusta el moderno, el innovador. ¡Qué grande! Va a ser para una relación entre dos de acuario, no será muy intensa, ni muy romántica o pasional. ¡Ay, la puta! Pero, pero, va... Mirá, es un signo que le cuesta mucho profundizar en una relación, pero una vez que se da, va bien tempo, papá. Agarrate, Catalina. Una vez que se deciden, que se ponen las pilas, que se comprometen y que son demostrativos con la otra persona, allí va viento en popa. Eso lo inventó usted. Cama separada. ¡Para, cállese la boca! Bueno, entonces, la tenemos a Anita, así sin mallita, para lado de la pileta o le dice ponete la mallita. Pero, ¿sabe que Anita tiene cepillos de diente con baterías? ¿Cómo? ¡Para, para, para! ¿Cómo? Que con baterías, solo el cepillo de diente con, no sé cómo se llama, no, eléctrico, ¿no? El cepillo de diente eléctrico, sí, sí. Claro, bueno, ella tiene... Mi sobrino tenía cepillito de diente eléctrico. Ella tiene cepillo... O sea que si le vibra algo en el bolso, es el cepillo de diente. El cepillo de diente. Y si Anita cae así, y cómo le digo, le hace poner la mallita, la invita a la piscina un rato, o sin, así como que... Están tocando la puerta. O tipo, vení, Anita, te invito un... Vení, Raquel. ...exquisito. Vení, Raquel. Te tapa un champancito. Una Coca-Cola, cero. Ah, pileta. O la paz y los toros. A ver, yo le hago una pregunta. Sí. Como dijo el general Perón. Como dijo el general Perón. Hechos, no palabras. ¿Cuándo va a hacerlo? Tiene la pileta, tiene Anita, tiene el cepillo de diente eléctrico. Le voy a responder con otra frase del general Juan Domingo Perón. La única verdad es la realidad. Es la realidad. Y la realidad es que usted está enamorada de Coqueto, Céline, no, que... ¿Cómo cambió el programa cuando... Le voy a hablar a mi manager, que lo ubique, porque no, no. Basta. Un copo de hielo. Mucha música. Mezclamos...